Ay, ese pocholito, ay, ay, pero no me vas a morder, vos todo lo querés morder Ay, ese pocholito, ese pocholito Ay, ese pocholito, ese pocholito Consistamos al pocholito, consistamos al pocholito Ay, que un caballo así con vos, con vos Acá ando con mi amigo pocholo Si le digo que se venga, él se viene A pocholo Mira Él hace caso Si o no mi amigo pocholito Hace caso Vamos pesito, ay, bananos Pocholito 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 Hay que compartir, yo estoy acá con mi amigo pocholo Mi amigo pocholo parece un perro Si o no, si o no pocholo Mi amigo pocholo se come un banano entero de una Con cáscara y todo Pocholo Pocholito No, yo no soy de comer No, yo no soy de comer Esto tampoco es de comer, pocholo Pocholo Un saludo a la cámara No, esto no es de comer, pocholo No, esto no es de comer, pocholo